Miren, cuando tome el fuego, nada más le vas a puchar esa canción. ¡Miren! ¡Vengan! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh, my God! Mira, ahí ya está. ¡Vengan! ¡Una por la boca! Rusia Chile Paraguay Israel El Salvador Aguampuputas Perú Puerto Rico Albina Costa Osi 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 Guatemala Guatemala Honduras 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 Hola ¿Y la Malaysia? Japan Colombia Que guapa Venezuela Venezuela Como sea ¿Y México? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? Yo puedo tomar algo Argentina Argentina Hola México ¡Foto! ¡Foto! ¿Y cuándo te dio la foto? ¿Y cuándo te dio la foto? ¿Cómo sentiste? Hermosa Mira la La quería agarrar por allá Vente Correle